Las autoridades militares en la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, instaron a los civiles a acelerar su evacuación porque el ejército ruso se está acercando rápidamente a lo que duramente fueron uno de los objetivos clave de Moscú en la guerra. El llamado de la gente a abandonar el lugar lo antes posible se produjo mientras las fuerzas de Kiev están tratando de desviar el esfuerzo militar del Kremlin desde la línea del frente en Ucrania hacia suelo ruso lanzado una audaz incursión a través de la frontera hacia la región rusa de Kursk. La urgencia también subrayó la apuesta de alto riesgo que está haciendo Ucrania al llevar la guerra a Rusia con su actual asalto a Kursk que comenzó el 6 de agosto. Rusia afirmó que sus fuerzas neutralizaron a un grupo de reconocimiento y sabotaje ucraniano armado con armas de países de la OTAN en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. Este incidente se enmarcó en un contexto de crecientes tensiones en la frontera ruso-ucraniana donde las hostilidades se intensificaron en las últimas semanas con la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Según las autoridades rusas, el grupo estaba compuesto por militares ucranianos altamente entrenados, equipados con tecnología avanzada suministrada por miembros de la OTAN. El presidente Vladimir Putin se reunió con miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia para discutir lo que dijo fueron soluciones tecnológicas avanzadas empleadas en el curso de la operación militar especial, como Moscú se refiere a su invasión en Ucrania. Rusia viene luchando contra las fuerzas ucranianas en Kursk desde el 6 de agosto cuando Kiev lanzó una incursión relámpago en el mayor ataque a territorio soberano ruso desde la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, participó en la reunión mediante videollamada. Belousov esta semana presidió en Moscú una reunión sobre el desarrollo de medidas para proteger eficazmente la frontera estatal de Rusia en las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk por medios militares y de otro tipo. También ordenó la creación de un consejo para coordinar los esfuerzos. El ministro de Defensa bielorruso, Víctor Krenin, dice que existe una alta probabilidad de una provocación armada por parte de Ucrania. Los comentarios de Krenin se produjeron en medio de la incursión ucraniana en curso en Rusia que comenzó el 6 de agosto cuando miles de soldados de Kiev atravesaron la frontera occidental de Rusia. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, advirtió el jueves que Ucrania podría atacar a Bielorrusia y ampliar la guerra. Rusia quiere abrir una causa penal contra dos periodistas de la emisora estatal italiana RAI, que entraron en la región de Kursk junto con tropas ucranianas. Según fuentes citadas por la RAI, la agencia de prensa La Press y el diario italiano La República, los corresponsales de guerra, Estefanía Battistini y Simón Traini, que el miércoles pasado realizaron un despacho desde la ciudad de Sudsia, corren el riesgo de ser procesados por cruce ilegal de la frontera estatal. La noticia habría sido confirmada por el Ministerio del Interior ruso. Según fuentes rusas, el Kremlin tiene intención de iniciar un proceso penal contra los periodistas italianos. Ucrania es libre de utilizar armas donadas por Canadá en territorio ruso, afirmó el Departamento de Defensa Nacional de Canadá. Los ucranianos saben mejor cómo defender su patria y estamos comprometidos a ayudar su capacidad, dijo André Ampulán, portavoz del Departamento de Defensa. Esto ocurre después de que un video mostrara, según informes, un vehículo patrulla de fabricación canadiense cruzando hacia Rusia. Canadá no impone restricciones geográficas al uso del equipo militar que donamos a Ucrania, añadió la portavoz canadiense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!